Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer el estar con ustedes. Hoy vamos a platicar acerca de tres variables fundamentales, eh, la inversión, el consumo, y el ahorro. ¿Cuál eres, es el horizonte de estas variables tan importantes? Este dos mil veintidós ya inició, por desgracia, los últimos datos del avance de la economía no han sido los mejores, y la mayoría de los analistas han ajustado sus pronósticos de crecimiento para el resto del año. Está además el factor de la inflación que, eh, pues, nos está afectando. ¿Podría haber una mejora de la inversión? ¿Podría haber una mejora del consumo? ¿Qué tanto les afecta a la inflación estas variables tan importantes? Bueno, pues hoy platicaremos con Jorge Gordillo, él es el director de análisis económico y bursátil de CEI Banco, y bueno, pues él nos platicará del horizonte que se está viendo acerca de estas variables que son odales para el comportamiento económico. Y bueno, como todas las semanas, platicará con nosotros Claudia Angélica Rodríguez, ella platicará con nosotros acerca del empleo. También hay cifras al primer trimestre del empleo, hay ciertos avances, pero también contrastes importantes porque lamentablemente no todo el empleo que se genera está en las mejores circunstancias. Después de la pandemia, una precarización importante de las remuneraciones económicas a todos los niveles, y esto pues obviamente pega también al consumo y máxima con la inflación. Lo invito a que se quede con nosotros aquí en Don Dinero en esta ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez. Como siempre, un verdadero placer platicar con ellos. Vamos a platicar acerca del empleo. Ya hay datos recientes acerca de la evolución del empleo, por lo menos en el primer trimestre del año. Los datos, bueno, muestran cierta evolución del empleo, pero son buenos los empleos que se están generando. ¿Cuáles son las condiciones del empleo? Lamentablemente, pues hay elementos que permiten, pues, corroborar un tema que, pues, ya sabíamos que se estaba presentando desde la pandemia, que es la precarización de los salarios. Y Claudia, qué gusto saludarte, como siempre, un verdadero placer. Pues igualmente, Alberto y a nuestros amigos, me hubiera un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Y pues sí, Alberto, vamos a platicar del empleo. Y obviamente, la creación del empleo, pues está muy relacionada con la evolución de la economía, ¿no? La creación del empleo, como bien lo dices, del empleo formal, pues sí muestra cierta fortaleza este principio de año, lo que permite mantener ciertas expectativas. Sin embargo, para BBVA Research, digamos que el punto clave o lo que más llama la atención y preocupa, tiene que ver con la precariedad laboral de los ingresos, lo que se está presentando. Y es que, obviamente, la recuperación económica de nuestro país está demasiado lenta. Solamente un dato para que logremos comparar. En México, como sabemos, se decidió no implementar apoyos fiscales después del golpe de la pandemia, y obviamente se están viviendo las consecuencias de la mano con la desconfianza para la inversión, los factores externos como la guerra de Rusia contra Ucrania, la invasión de Rusia contra Ucrania, la disrupción de las cadenas productivas, que obviamente se ha profundizado por el tema de la guerra, y bueno, esto ha llevado a que la economía tenga peores perspectivas de lo que se tenía hace solo unos meses. Por ejemplo, de acuerdo con BBVA Research, y esto para considerar la debilidad de la economía mexicana, Chile, Colombia, Perú y Argentina registraron un crecimiento acumulado del primer trimestre del 2020, cuando comenzó la pandemia, hasta el cierre del año pasado, el cuarto trimestre del 2021, un 7%. ¿Qué ocurre con la economía mexicana? En este mismo periodo, desde principios de 2020 hasta el cierre del 2021, una contracción económica del 2.4%. Obviamente esto tiene sus consecuencias, y entre ellas, por supuesto, está todo lo que tiene que ver con la recuperación del mercado laboral. Afortunadamente, se señala en este análisis de BBVA Research, los efectos que tuvo, por ejemplo, Omicron, esta variante del COVID-19, fueron muy rápidos, se disiparon muy rápido, lo que no obligó a nuevos confinamientos, y como ya sabemos, prácticamente ya se levantaron todas las restricciones en lo que tiene que ver con la pandemia. A pesar de ello, señala este estudio, la participación laboral ha permanecido estancada en niveles generales previos a la pandemia, esto es 76.1%, lo que en gran medida, pues, ha contribuido a que la tasa se mantenga, la tasa de desacupación de 3.7%. La informalidad laboral está ya en 54.7%, 1.5 puntos por debajo de febrero del año anterior. Sin embargo, lo que más le llama la atención a BBVA Research es la creación del IMSS, en el caso del empleo formal, por ejemplo, de enero a marzo, el número de trabajadores que se afiliaron al IMSS, sí es de 386.000 nuevas plazas. Esto sí que implica una tasa de crecimiento interanual, o sea, del primer trimestre del año pasado, con tercer trimestre del 4.9%, que podríamos considerar que es muy buena. Sin embargo, todavía estamos 1.3 millones de trabajo, de plazas de empleo, por debajo de lo que deberíamos haber creado todo este tiempo. Además, de todos los empleos formales que están registrados en el IMSS, al menos seis de cada diez trabajadores ganan solamente dos salarios mínimos. Actualmente, el 26% menos empleos con ingresos de más de cinco salarios mínimos. El empleo de hasta dos salarios mínimos se ubica en un 14.2% por arriba de lo que teníamos en la prepandemia. Entonces, se está presentando una precarización del empleo, Alberto, bastante preocupante. Lamentablemente, pues ya lo veíamos desde que inició la pandemia, Claudia, que sería uno de los efectos importantes. ¿Por qué? Pues porque como no hubo apoyos económicos para las familias, no hubo apoyo económico para las pymes, no hubo apoyo económico en general para las empresas, pues finalmente, pues las empresas en un principio tuvieron que prescindir de muchos empleados. Algunas aguantaron algunos meses, pero algunos meses. Y entonces, bueno, pues lo que vimos fue pues un brinco importante de del desempleo. Y ahora que regresa, digamos, a generarse las plazas que se requieren, que tanto se requieren en el país, pues lamentablemente, pues esos empleos no son precisamente los mejor remunerados. Así es, Alberto. Entonces, hay dos noticias. Una, si va a haber un crecimiento del empleo formal, la tasa incluso está mejor de lo que se esperaba a principio del año, un 3.5%, pero la mala noticia es que muchos de ellos van a ser mal remunerados y alrededor, si bien les alcanza, va a ser de dos salarios mínimos, Alberto. Así es de que, bueno, por aquí estaremos la próxima semana. Bueno, pues muchas gracias, Claudia. Te agradezco mucho tu comentario, como siempre, muy interesante. Amigos, si me permiten un corte muy rápido y regreso con la entrevista. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy David Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, bueno, ya estamos aquí en Lodinero. Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa, En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa, Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La carga por sí existía el... El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Bueno, ya estamos con Jorge Gordillo, que esta ocasión nos acompaña. Él es el director de análisis económico y bursátil de CEI Banco. Y pues vamos a platicar con él acerca del panorama, el horizonte de la economía, el horizonte de la inversión, el consumo, el ahorro. Jorge, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Alberto. Gusto, suerte. Bueno, pues Jorge, pues creo que tal cual se esperaba la economía en este 2022, pues tiene un comportamiento flojo. Ya se supo el número del primer trimestre del año. Y bueno, pues no es precisamente un número que nos haga saltar de gusto, ¿verdad? Es más bien un número bastante conservador en función de las expectativas que se tienen para el resto del año. ¿Qué estarías viendo para los siguientes trimestres en materia del Producto Interno Bruto, Jorge? ¿Cómo lo estás viendo el comportamiento para el segundo trimestre y luego ya la segunda, la segunda mitad del año? Claro, Alberto, fíjate que están pasando cosas muy interesantes. A partir de la mitad del año pasado, la economía prácticamente se estancó. Observamos crecimientos casi nulos trimestrales en el tercer y cuarto trimestre y creíamos o esperábamos un rebote fuerte para este año en el sentido de que ya vas a tener menos restricciones contra la COVID. Lamentablemente nos agarró una nueva cepa, el Ómicron, nos agarró en diciembre, en enero, febrero, tocó el pico y le terminó un poco mermando a esta perspectiva. Lo que, pero lo que hemos observado en marzo y abril son cosas muy interesantes. Yo creo que por el lado de servicios, muchos temas, muchas actividades que tenían, que concentran mucha gente, hemos visto mucha apertura, hemos visto que están mejorando de manera optimista, de manera, este, buena, en el mes de marzo y abril, todos los temas de entretenimiento, turismo, consumo en general, creo que estamos dando un rebote interesante, que lo que es lo que esperábamos pasara desde el principio de año. El problema que está pasando es que, han sido, son buenos datos estos que estoy diciéndote, pero la incertidumbre externa, la incertidumbre que estamos viviendo a raíz de la guerra en Ucrania, de la alta inflación, de las acciones de la FED, lo que está pasando en China con este nuevo rebrote y cierres de ciudades, nos está generando mucho miedo y está, en lugar de generar, mejorar la perspectiva para todo el año, han estado retrocediendo la perspectiva de los analistas, la perspectiva de todos y la, el miedo de inversión y el miedo sobre lo que sucede adelante. Entonces, estamos viviendo esta dicotomía entre que estamos abriéndonos y mejorando nuestro sentimiento de, de actividad económica, con lo que se viene, que parece todo incierto y complicado, que complica la situación. Y si no hay certidumbre, que lo hemos hablado constantemente contigo, de inversión, de seguridad, pues este, todos los embates externos, no los combatimos, simplemente los, 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 eh, acrecentamos con miedo, ¿no? Ajá, difícilmente, eh, podemos ver crecimientos más fuertes de 0.9 por ciento que vimos en el primer trimestre, ¿verdad? Este, Jorge, o cómo lo estás viendo para los siguientes trimestres? Sí, ahorita fue un crecimiento anual de 1.6 por ciento, es muy probable que el crecimiento anual del siguiente trimestre sea más, más, todavía menor, es, es un, es un trimestre, eh, comparativamente más complicado, recordamos el trimestre del año pasado, el segundo, fue donde vino el rebote más fuerte del, del, en la época de post-COVID, o sea, a lo mejor que seamos cercanos al 1 por ciento, eh, quizá en la segunda mitad de año el crecimiento se asemeje más a los dos y medio, eh, pero no nos va a dar, eso no nos va a dar un crecimiento mayor al 2 por ciento de todo el año, va a ser un crecimiento menor del 2 por ciento de año, no quisiéramos escuchar esto en, en estos momentos que están saliendo de COVID, pero también la incertidumbre general en el mundo está así, complicada, está restrictiva, y bueno, estamos acompañando a todos, el problema es que, eh, en momentos cuando complicados de externos, cuando hay más que dar más seguridad, y hay más que dar más empuje a la economía, para no ser tan afectados, ¿no? Ahora, ustedes en qué nivel tienen su expectativa de crecimiento, todos los analistas, lo has mencionado, todos ya juzgaron a la baja, lamentablemente, un par de ocasiones, al menos, o tres, en lo que va del año, ¿ustedes en qué nivel tienen ya la perspectiva, el horizonte para el PIB, al final del año? Nosotros tenemos una perspectiva de 1.9, la, el consenso analista se acaba de sacar, va a ir con el 1.73, el rango anda entre el 1.3 y el 2.3, ahí anda el rango, la mayoría, no, no da la economía para más que eso, y de todas maneras, el 1.3 y el 2.3 no son buenas noticias para el país, no es lo que necesitamos. Ahora, Jorge, mencionabas el tema de la inversión, ¿qué tan mal estamos, o en qué nivel está la inversión en estos momentos? Lo que, lo que estamos observando es que las empresas están reinvirtiendo sus utilidades, si están manteniendo su actividad económica, si están cumpliendo con ciertos planes que tenían previos en años anteriores, pero no están, no, no, no vemos el apetito para buscar proyectos más ambiciosos, de más, de más años, de más, de más largo plazo, este, les está afectando la confianza, sobre todo la inversión interna, no hay esa confianza de que te van a continuar con las mismas reglas, o que te va a dar seguridad de que no, no pierdas tu inversión, en los próximos años te cambien el, el nombre del juego, entonces, esto es vital para que la, la economía, pues tenga un mejor horizonte y, y, y se enfrentes mejor esta incertidumbre externa, ¿no? ¿A qué puede atribuirse estas circunstancias? Es un tema de política pública, ¿no, Jorge? Es un tema de política pública, discurso público, que no termina de, de conjuntar con el sector privado, este, el discurso del, el discurso público no termina de generar confianza en el sector privado y, pues, en el momento donde más la necesitamos, ¿no? Sí, porque, bueno, ya terminó el tema de la amenaza que había de la reforma constitucional eléctrica, pero ahora vienen los juicios para el autoabastecimiento, juicios que ahora se han tornado penales, ya ha habido críticas por parte de, 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 de medios internacionales en cuanto a, pues, el tema de, hay un empresario me decía, ¿sabes cómo estamos, Alberto? Esto es un chantaje, así me lo dijo un empresario que está en esta circunstancia del autoabastecimiento, en estas negociaciones que tendrán que entablar con el presidente, pues, esto como que de pronto, después de que durante diez años el autoabastecimiento fue legal, ahora resulta que ya no es legal, ¿no? Entonces, bueno, pues, eso como que cambia las reglas del juego súbitamente y ahora te tienes que enfrentar penalmente con el Estado, ¿no? Efectivamente, y esos son los que están aquí, en los que ya tienen inversión, esos van a pelear y van a tratar de conservar sus, sus intereses, pero los que podrían venir, la nueva inversión exacta, pues, ya, completamente está asustada y no tendría por qué meterse en esta bronca, que a lo mejor en ciertos sectores específicos, a lo mejor todavía es atractivo en algunos insumos industriales o en algunos temas energéticos específicos, pero en general la inversión que necesitamos para estos momentos no va, no va, no va a, no va a venir como quisiéramos. Bueno, el gobierno no tiene los recursos para, para cubrirla, ¿no? Sí, bueno, Jorge, si me permites, vamos a un corte muy rápido y seguidos platicando. Claro que sí, claro que no. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano, soy David Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, bueno, ya estamos aquí en Don Dileros. Pero, amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa, en Derecho. Bienvenido. Este es tu programa, Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La gana por ciencias de... El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como... Política, Economía, Corporativo, Comercio Exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonizanos. De lunes a viernes. Disfruta de la transmisión a través del canal 168 en Total Play. Bueno, estamos platicando con Jorge Gordillo, él es el director de análisis económico y bursátil de CEI Banco y estamos platicando acerca del horizonte económico y un tema relevante, el tema de la inversión. Jorge, ¿a qué nivel estaría hoy la inversión si tuviéramos que hacer un comparativo histórico? ¿En qué nivel está hoy el nivel de la inversión de nuestro país en relación a otros años? ¿En qué año habría que situarlo? No, quizá más de seis años. Estamos en un nivel... Más de seis años. Más de seis años. Lo que nos está pasando es que de alguna manera caímos en pandemia y le echábamos la culpa correctamente a la pandemia, lo que nos está sucediendo. Pero ahorita ya, en esos momentos post-pandemia, estamos como que ubicados en... cuando inició la administración pública en 2018, 2019, con esta duda de cambio de gobierno que teníamos en un principio, parece que se ha perpetuado. O sea, no mejora. Y ya estamos en la segunda parte del gobierno, en donde deberíamos de ver los frutos de los cambios. Y posiblemente no... Y posiblemente no mejora para todo el resto de las... ¿La inversión pública está en las mismas circunstancias, Jorge? La inversión pública ha mejorado un poco, pero es muy pequeña para la contribución del país. Apenas se representa el 2.5% del PIB. La mayor parte de la inversión o la que empuja más a la actividad económica es privada. Y repito, el gobierno mismo no tiene los recursos ahorita suficientes para, en cuestión directa, de inversión, contribuir de manera significativa para la economía. Donde contribuye es en el discurso, en los cambios de reyes, en la confianza. Y aquí no ha logrado hacer una buena cirergia con el centro privado. Ahora, Jorge, en lo que hace al consumo, en lo que hace al ahorro, las otras dos variables importantes, ¿cómo estás viendo el comportamiento del consumo y del ahorro? Sobre todo con esta variable de la inflación, que es otra variable que ahora está en el escenario. Ya la veíamos venir en el 2021, pero ahora está claramente dibujada en el escenario un tema preocupante. ¿Cómo estás viendo estas dos variables? Bueno, aquí vemos una dicotomía muy preocupante, porque la misma pandemia nos separó más entre la gente que tiene más recursos y menos recursos, entre regiones, no a todos les pegó por igual, y algunos sí tuvieron oportunidad de generar un ahorro en la pandemia al restringir cierta parte del consumo. Y esos son los que están empezando a reactivar el consumo. Vemos en ciertos sectores una... Vemos empezar a levantarse las ventas de autos, las ventas de medios de intermedios y bienes finales, de más duraderos, bienes duraderos. Pero hay otra sección de la población que ha estado lastimada por todos lados, por la pandemia, por la inflación, que claramente la inflación es un impuesto para los que menos tiene todavía más fuerte, ¿no? por la falta de empleo, por todo este tipo de cosas le ha pegado a gran parte de la población que claramente no se ve o no vamos a ver reactivar su consumo como quisiéramos ver a niveles previos de la pandemia. Entonces, estamos viendo esta dicotomía de consumo que definitivamente necesita una atención del gobierno, una atención de todos para tratar de regularla o tratar de hacer que los efectos no generen un descontento social. Ahora, en lo que hace al ahorro, Jorge, ¿cómo estás viendo el ahorro? Bueno, el ahorro, te decía, hay cierta sección de la población donde sí parece que tenía, sí logró conseguir un ahorro los que pudieron hacerlo y ahorita se tiene oportunidad de inversión en reta fija atractiva con los aumentos en la tasa de interés pero sin embargo no es la o sea, no es el momento, esa traducción de ahorro puede irse al consumo, puede generar otro tipo de mejoras para la actividad económica pero no es el nivel que nos gustaría estar o que mi país necesita en momentos de incertidumbre, momentos complicados que se están observando en el sector externo. Jorge, hablabas de este impuesto tan terrible que es la inflación y ahora que se dieron a conocer las últimas expectativas que se han dado a conocer la Citi Banamec, la del propio Banco de México pues queda claro que las expectativas de los analistas pues han modificado también el digamos el arraigo de la inflación ahora se ve mucho más alta para el cierre del año ¿qué tanto tiempo vamos a padecer la inflación, Jorge? bueno pues es probable que estemos años con una inflación alta la mayoría de las expectativas de inflación están poniendo a una inflación de cierre de año arriba del 6% eso es una muy mala noticia y no solo eso sino que el año que entra no baje no supera el 4% que es el límite superior de meta que tiene el Banco de México o sea que a lo mejor baje más rápido pero no consiga bajar del 4% quizás hasta el tercer año lo empecemos a ver y bueno y con todos los riesgos del mundo porque de alguna manera todas estas problemáticas que venían muy específicas por la pandemia que tenían presionada la inflación ya se han mermado o ya se han diluido en toda la economía en todos los servicios y ya es un tema que desde la boca de todos y en todos los empresarios están tratando de estar en línea con los aumentos que han observado en la inflación lo cual hace más difícil su disminución es que bueno he platicado con empresarios de distintos rubros y me dicen bueno la verdad es que estamos haciendo lo imposible para tratar de no repercutir el incremento en costos que estamos teniendo ¿por qué? pues porque finalmente ya sabemos que si repercutimos pues de inmediato se ven mermados las ventas ¿no? entonces tratan de evitarlo de amortiguarlo pero en algunos casos pues este es difícil ¿no? este por el nivel ahora ¿qué está presionando? ¿es una inflación externa solamente o también hay factores internos Jorge? bueno donde empezó es completamente fue externa y resultada por la pandemia después se volvió un problema de energéticos de commodities pero ahora ya está en todos lados ya tiene que ver asuntos internos decíamos ya todos los empresarios tienen esto como una como una argumento número uno en sus juntas entonces todo el mundo ya está aumentando de la misma manera lo cual hace que sea más ya es estructural y sea más difícil su control entonces ya ahorita si es necesario las políticas monetarias más agresivas el problema es que la traducción a bajar la inflación significa frenar más a la economía eso es lo que está haciendo se está haciendo en Estados Unidos y posiblemente se haga en México entonces la pregunta de todos o el miedo del sector financiero es si este freno provoque otra crisis otra recesión hacia adelante o si es temporal y aguantamos y entonces vengan otro tipo de estímulos que nos ayuden a mejorar las condiciones para adelante bueno pues difíciles momentos pues Jorge como siempre muchas gracias te agradecemos mucho el que nos hayas permitido platicar unos minutitos acerca del panorama del horizonte económico hablamos de la inversión hablamos del ahorro hablamos del consumo y hablamos de este fenómeno tan pernicioso como es la inflación y el crecimiento tan acotado que está teniendo nuestra economía muchas gracias Jorge te agradezco mucho gracias a ti Alberto bueno y él es Jorge Gordillo director de análisis económico y bursátil de CEI Banco amigos nos vamos gracias por habernos sintonizado lo invito a que lo haga la próxima semana aquí estaremos como siempre al pie del cañón que la pase bien gracias a todos